Buenos días, ¿Cómo están mujercitas? Es el mejor día ¿Verdad? Que tenemos cada día que el Señor nos da, es una bendición, y le damos gracias al Señor por este día en el cual nos podemos reunir para alabarle, para glorificarle, para exaltar su nombre, y para darle toda la gloria y toda la honra, porque gracias a su misericordia, estamos vivos, gracias a su misericordia, estamos reunidos en familia, algunos dirán, bueno, pues es que me quedé sin trabajo, es que ¿Qué voy a hacer para pagar la renta? Es que ya no puedo con mis hijos, pero déjame decirte hoy que es una oportunidad de vida que tenemos realmente, y el número uno en nuestra vida siempre tiene que ser el Señor, entonces ahí le damos toda la gloria, y vamos a alabarle, aquí está el pastor Armando, vamos a alabarle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Gracias Dios, te damos en esta mañana, porque podemos saber y estar seguros que en tu mano estamos confiados, Señor, que tú nos concedes paz, Señor, que tú nos libras, Padre, y que tú has dado a tu Hijo Jesucristo por todos nosotros, Señor, tanto así que ahora podemos decir que vivimos en la paz de Dios, vivimos en el gozo de Dios, vivimos en la paz que el mundo no da, la paz que tú nos dejaste, Señor, y tú nos has hecho tus hijos, tú nos has hecho tus herederos, Señor, y en el día de hoy queremos alabarte con todo nuestro corazón y agradecerte, Señor, todas tus bondades, porque tú eres maravilloso, Señor, tú nos tienes en el hueco de tu mano. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor, me das libertad, en la adversidad, ya no hay más temor, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer escogido fui por tu gran amor, antes de nacer escogido fui por tu gran amor, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, ya no soy esclavo del temor, yo soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar, en cada casa que estás escuchando, Señor, que te estamos honrando, que te estamos alabando, que te estamos glorificando, mi Dios. ¿A quién iremos, Padre? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? En ti está nuestra confianza, Señor. Nuestra vida está en el hueco de tu mano donde el marido no nos puede tocar. Nuestra familia está en el hueco de la mano del Padre donde el marido no nos puede tocar. Ve el Espíritu Santo y toque el corazón de cada persona, Señor, que está viendo esa transmisión. Toca sus corazones, Señor. Busca los verdaderos adoradores que te adoremos en el Espíritu y en verdad, porque la adoración y la alabanza solamente te pertenecen a ti. Solamente tú eres digno y ese es el propósito por el cual nos creaste, mi Dios, para la alabanza de tu gloria. Vamos a decirle, estoy rodeado por sus brazos. Es hoy rodeado por los brazos del Padre y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por su gracia, somos sus hijos amados, nos has hecho libres. Oh, 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 oh Me rescatas que hoy cantaré, yo soy hijo de Dios, abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor, me rescatas que hoy cantaré, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, por tu gracia, yo soy hijo de Dios. Gracias precioso Espíritu Santo, porque estás abriendo ese mar, esos problemas, esas situaciones difíciles que hay, para que nosotros pasemos Señor, pasemos confiadas en tu gran amor, pasemos Señor, no solas, sino contigo, pasemos Señor, a tiempos mejores mi Dios, no tenemos por qué empaparnos de tanta mala noticia en la televisión, si tenemos que prepararnos en cuanto a lo que dicen, de la contingencia, de las medidas que nos dan de seguridad, para prevenir esto, pero Señor, nuestra vida depende al 100% de ti, gracias, mil gracias por este día, bendigo a cada mujercita, Señora, con sus familias, en el nombre de Jesús, y declaro Espíritu Santo de Dios, que tú vas a poner una paz sobrenatural, un gozo en medio de esas circunstancias, porque nada ni nadie nos puede robar el gozo, el gozo es algo que tú nos diste, cuando nos rescataste Señor, cuando nos sacaste de nuestra vana manera de vivir, cuando nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable, pusiste un gozo, pusiste una paz sobrenatural, algunas nos liberaste Señor, muchísimas gracias, y cómo no seguir viviendo confiados en ti hasta el último día de nuestra vida, si tú dijiste que todos los días estarías con nosotros hasta el fin del mundo, cómo no Señor, a acercarnos a ti confiadamente al trono de la gracia de Dios, donde hallaremos el oportuno socorro, donde Señor, ponemos cada petición de mis hermanas, en algunas será la económica, en otras será la salud, en otras será la familia, en otras será Señor, en la escuela de los hijos, que no saben cómo hacer que sus hijos sigan adelante, o sea, las universidades Señor, algunos hijos que se quedaron sin trabajo, aún mismo el esposo, ustedes como mujeres, a lo mejor estaban trabajando y ya no tienen trabajo, pero Señor, la palabra que vamos a ver ahorita Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que tu precioso Espíritu Santo Señor, aumente nuestra fe, y yo quiero orar ahorita por todos los enfermos, y quiero poner delante de ustedes, para que nos pongamos de acuerdo al Pastor Reynaldo, que esa presión se tiene que nivelar, que esa presión se tiene que sujetar a la Cruz del Calvario, todos los que estén enfermos de la presión, de la diabetes, de los pulmones, de la gastritis, con dolores de cabeza, con ansiedad, con preocupación, hoy se va fuera todo esto en el... y declaramos que tú Señor, ya lo venciste en la Cruz del Calvario, enviamos sanidad a todos los que están enfermos, enviamos la palabra de sanidad a aquellos que están luchando ahorita con su economía, enviamos la palabra de que Señor, tú sanas las finanzas, que tú Señor, tú en la Cruz del Calvario también ahí Señor, pagaste por nuestras deudas, algunos se encuentran endeudados Señor, y no saben ya ni qué hacer, Padre, trae la paz sobrenatural sobre estas personas, y que Señor, tú de alguna manera sobrenatural, vas a hacer cosas grandes y maravillosas, así lo creemos, y nos ponemos de acuerdo nuevamente, y te damos gracias por la sanidad del Pastor Reynaldo, y por la sanidad de todos aquellos por los cuales hoy estamos enviando la palabra de sanidad, gracias, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, también quiero decirles que es bien importante que también seguir enviando, ¿verdad?, nuestros diezmos y ofrendas, dice Proverbios 3, 9, Honra Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, serán llenas nuestras alacenas con abundancia, eso es en lo sobrenatural, algunas dirán, ¿de qué voy a dar? Yo te quiero decir que el Señor cuando me puso, ya teníamos como unos tres años en el tutelar para menores, y en Charco dos, un año, cuando el Señor me dijo, háblales del diezmo, háblales de las ofrendas, háblales de mi obra, y yo dije, Señor, ¿cómo les voy a decir a las niñas del tutelar si nosotros cuando vamos tenemos que llevarles un dulce, tenemos que llevarles cosas de aseo personal, tenemos que llevar comida, pues, ¿por qué no tienen? y me dijo el Señor, háblales, y a lo mejor tú te estás diciendo, me quedé sin trabajo, voy al día, pero ¿sabes qué? Lo único que rompe la maldición de la pobreza, de la escasez, de la estrechez, es el diezmo, el diezmo abre las ventanas de los cielos, el diezmo reprende al devorador, el diezmo sana nuestra tierra, ahorita para algunos es tierra infértil, el que no está produciendo, pero déjame decirte que el diezmo sana todo, que el diezmo trae libertad económica, financiera, entonces, cuando yo les hablé a esas niñas, que supuestamente no tenían nada, y a las mujeres de Chalco, ¿sabes qué? les llegó más trabajo, porque ellos le creyeron a Dios y empezaron a dar, para mí esa fue una sorpresa, que ellas le creyeran a Dios, y empezaran a diezmar, y empezaran a ofrendar, y ellas mismas, ¿sabes qué? a veces se nos olvidaba, y nos salíamos, y decían, ¡hey, el diezmo! porque, oren por el diezmo, porque queremos que sean bendecidos, el trabajo que tenemos aquí dentro de la cárcel, y yo quiero decirte hoy, que, que cómo van a ser sanadas tus finanzas, cómo van a ser sanadas, tu economía, es creyéndole a Dios a través del dar, y el dar es obediencia, y, y si vas a diezmar, y si vas a ofrendar, yo te quiero, a ver si alcanzas a ver desde aquí la cuenta, en la cual tú puedes, eh, depositar en el Oxxo, en el banco, tu diezmo, tu ofrenda, porque la obra del Señor sigue, la obra del Señor, aún todavía, eh, hay cosas en la iglesia que tenemos que hacer, la iglesia somos nosotros, pero tenemos que, que, que hacer varios pagos, tenemos que, eh, ser una iglesia que sigue activa, tenemos que ser una iglesia que crece, que está creciendo en casas ahorita, entonces te vamos a agradecer mucho, si eres una hija de Dios, que eres obediente, y crees a la palabra de Dios, lo puedas hacer, gracias, y bendecimos, si tú ya lo, dispusiste en tu corazón, déjame orar, y creer que ya lo estás haciendo, con alegría de corazón, porque la palabra de Dios dice, que el ama al dador alegre, entonces, Padre, te damos muchísimas gracias Señor, porque podemos diezmar, porque podemos ofrendar, con alegría de nuestro corazón, y que Señor, para ti no hay nada imposible, Señor, tú abres las ventanas de los cielos, tú derramas bendición, tú Señor, no sabemos, porque eres soberano, de muchas formas, vas a hacer que llegue el alimento, la situación que necesitamos, tanto en cada casa Señor, gracias, gracias por cada mujercita, Señor, que lo va a hacer con alegría de corazón, ya sea en la cuenta del banco, ya sea en el oxo, depositar sus diezmos y ofrendas, en el nombre precioso de Jesús, multiplica Señor, multiplica cada ofrenda, cada diezmo, multiplícalo Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, vamos a empezar con la clase, el día de hoy, venciendo la preocupación, y la ansiedad, que en eso, ya hemos visto estos temas, en la iglesia, pero yo quiero darle nuevamente, ahora lo estamos viviendo, ahora tenemos que vencerlo, ahora tenemos que llevarlo, por práctica, y déjame decirte, que la preocupación y la ansiedad, dice que esta ha sido llamada, la época de la ansiedad, por algunos psicólogos, como mujeres, podemos fácilmente ser presa, de preocupaciones y de ansiedad, respecto a las finanzas, a los hijos, al aspecto físico, el pasado, el presente, y el futuro, nuestra ansiedad, puede tener un efecto, muy marcado, en los que nos rodean, te preocupas por todo, cuáles son algunas de las cosas, por las que más te preocupas, yo te mencioné alguna, pueden ser tus hijos, puede ser el aspecto físico, puede ser la economía, puede ser las, este, la familia, verdad, a lo mejor te estás preocupando, por algo que ya pasó, que ya pasó, y que, pues, algunas cosas, no tienen solución, otras iban a tener solución, a lo mejor se murió, un ser amado tuyo, de verdad, y pues, tú sigues todavía con ese dolor, con esa preocupación, y déjame decirte una cosa, que todos tenemos un tiempo de vida, aquí en la tierra, que todos un día, vamos a partir con el Señor, y que, y que Dios es el ador de la vida, que la da y que la quita, y que si tu ser amado, es reciente esto, el único que puede consolar, nuestros corazones, es nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo, que consuela cada corazón, y si es el futuro, dice la palabra de Dios, que, que no nos preocupemos, por el día de mañana, porque hoy, tenemos nuestro propio afán, y es lo que vamos, a leer ahorita, y lo, lee, abre tu, por favor, tu Biblia, en Mateo 6, del 25, al 34, no sé si tu Biblia, tenga subtítulo, pero aquí tiene, el afán, y la ansiedad, por tanto os digo, no os afanéis, por vuestra vida, que habéis de comer, o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir, no es la vida, más que el alimento, y el cuerpo, más que el vestido, mirar las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen, en graneros, y vuestro Padre Celestial, las alimenta, no valéis vosotros, mucho más que ellas, a quien de vosotros, podrá por mucho, que se afane, añadir a su estatura, un codo, y por el vestido, porque os afanéis, considerar los hirios del campo, como crecen, no trabajan, ni hilan, pero os digo, que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió así, como uno de ellos, y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más, a vosotros, hombres de poca fe, no os afanéis pues, diciendo, que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, sabe, que tenéis necesidad, de todas estas cosas, mas buscad, primeramente, el reino de Dios, y su justicia, y todas estas cosas, os serán añadidas, así que, no os afanéis, por el día de mañana, porque el día de mañana, traerá su afán, basta cada día, su propio mal, bueno, déjame decirte, que para empezar, esto es un mandato, que nuestro Señor Jesucristo, nos está dando, no os afanéis, por vuestra vida, no nos afanéis, por haber, que comer, que beber, o por qué vestir, no es la vida, más que el cuerpo, y el cuerpo, más que el vestido, sabes, en estos tiempos, hemos valorado, yo creo, que hemos valorado, todo lo que tenemos, si no lo has hecho, es porque la preocupación, no te ha dejado ver, lo que tienes, el primer lugar, tenemos la vida, bueno, antes que la vida, no las da nuestro Padre Celestial, tenemos a nuestro Dios, y luego, la vida, hoy estamos vivos, hoy muchos, ya están partiendo, con el Señor, o en la madrugada, algunos ya partieron, con el Señor, o algunos, ya les dieron, un diagnóstico duro, donde les dijeron, que tienen pocos días, de vida, pero tú estás sana, tú estás en tu casa, tú estás con tus hijos, estás con tu familia, y valoramos, lo que tenemos, antes nos afanábamos, por decir, híjoles, ya no tengo zapatos, cuando tenías, unos 30 pares de zapatos, o 10 pares de zapatos, y ahora, le damos gracias a Dios, por lo que tenemos, antes no convivíamos, con nuestros hijos, porque nos afanábamos, mucho en el hogar, o las mamás, que trabajaban, y ya, yo llegué a hacer eso, a tener trabajo secular, y el hogar, y sé que es pesado, pero, déjame decirte, que ahorita es tiempo, de que valores a tus hijos, que venzas, ese temor, que venzas, esa ansiedad, amando, y cuidando de tus hijos, no sé, puede ser una mamá joven, que tienes, niños chiquitos, amalos, bendícelos, cuídalos, juega con ellos, si tienes niños, verdad, no, el mejor amigo, de tus hijos, debes de ser tú, y el papá, si papá no está en casa, pues tú tienes que ser esa amiga, tienes que ser esa amiga, en la cual confiar, el quehacer, no se termina, verdad, no se termina, el quehacer, continúa todos los días, pero hay que planear, para no angustiarnos, y no decir, ya no quiero saber nada, del quehacer, o mis hijos, mejor me los pongo, a que estén todo el día, en el internet, para que me dejen hacer, lo que tengo que hacer, no, yo creo que hay que planear, y quitarse esa afán, y valorar a los hijos, que están ahorita en casa, valorar al esposo, ¿sabes? Este domingo, bueno, fue el domingo, en la madrugada, cuando mi esposo, se puso mal de la presión, el valorar a mi esposo, es algo grande, yo lo amo, y, y, y lo cuido, pero sí, sí viene un poquito, verdad, de que, que va a pasar, no le bajaba la, la, este, presión alta, ni, ni, ni la baja, las dudas tenía altas, entonces, pues no hay más que la fe, y la oración, en serio, puedes tú decir, es que lo lleve con el mejor doctor, al mejor hospital, el mejor medicamento, pero es nuestro Dios, el que tiene misericordia, de nuestra vida, de nuestro, de nuestra familia, entonces, la paz tiene que estar, de una manera sobrenatural, en nuestros hogares, para vencer, el afán, y la preocupación, dice, mirar las aves del cielo, que no siembran, y ciegan, y recogen, en graneros, y vuestro Padre Celestial, las alimenta, no valéis vosotros, mucho más que ellas, nada más voltea a ver a las aves, yo, tengo jardín, y, y veo a los pajaritos, como, están cantando, como mi esposo, les pone agua, para que, bajen a tomar su agua, yo a veces, les pongo tantito pan, y, y sabes, ellos ni se, afanan, ni nada, porque, ellas, ellos saben, las aves saben, que nuestro Padre Celestial, les da el alimento, ellas saben, que, no tienen nada, de que preocuparse, y cuando tú, oyes en las mañanas, cantar a las aves, tan hermoso, que cantan, están alabando, a nuestro Dios, cuando tú y yo, sintamos, que ya estamos, bien preocupadas, y bien ansiosas, adoremos a nuestro Dios, porque nosotros, tenemos más valor, que esas aves, nosotras somos sus hijas, hemos sido compradas, a precio de sangre, hemos sido lavadas, de toda nuestra maldad, y de todos nuestros pecados, nosotros, nosotros tenemos, acceso, al trono, de la gracia de Dios, para llegar, con las peticiones, cuál es la petición tuya, el día de hoy, el Señor la va a escuchar, a lo mejor, hay personas nuevas, que dicen, y cómo, cómo voy a orar, el orar, es comunicarnos, con el Padre Celestial, el orar, es pedirle, el decirle, papá, tu palabra dice, que no me preocupe, ni por la comida, ni por el vestido, ni por el, el que voy a tomar, el día de hoy, gracias por el alimento de hoy, gracias, porque yo sé que lo vas a hacer, llegar de una manera sobrenatural, entonces, imagínate, cuánto, cuánto tú y yo, valemos para el Padre Celestial, que dice, no te afanes hija, no te afanes, no se turbe tu corazón, con tantos pensamientos, que están pasando por tu mente, qué vas a hacer hoy, qué vas a hacer mañana, qué hiciste ayer, que estás, algunas se sienten culpables, sabes que, toda culpabilidad, se va en el nombre de Jesús, hoy es un tiempo nuevo, hoy es un tiempo nuevo, que el Señor nos está dando, dice, y quién de vosotros, podrá por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, no, nada, no podemos añadir, a nuestra estatura, nada, es más, ni nuestros pelos, el pelo que se te cae, tampoco, verdad, dijiste, ahí lo voy a pegar, para que no me falte pelo, no, viene nuevo, verdad, pero el Señor tiene control de todo, Él dice que, sabe el número de cabello, que tenemos en la cabeza, dice, y por el vestido, porque os afanéis, considerar los libios del campo, como crecen, no trabajan ni hila, ahora, pues la ropa que tenemos, la estamos valorando, verdad, antes decías, ya no tengo vestido, ya no tengo que ponerme, y sacabas como, tres, cuatro vestidos, de tu armario, y decías, no, no tengo nada, nada me queda, y sabes qué, ahora valoramos, esos vestidos que tenemos, esa ropa que tienen nuestros hijos, esos zapatos que tienen, la casa donde vivimos, la valoramos, a lo mejor, no estabas acostumbrado, a estar en tu casa, y no querías estar en tu casa, verdad, y hoy que estás en tu casa, no estás a gusto, déjame decirte, que tú eres la que das calor al hogar, nosotras como mujeres, Dios nos dio, un amor especial, si es cierto, que la paternidad es importante, pero sabes, como mujeres, cuando mamá está en casa, los hijos quieren estar en casa, el esposo quiere llegar a la casa, porque tú eres la que da hacer calor al hogar, nosotras somos, las que estamos ahí, platicando con los hijos, con el esposo, cómo te fue, qué quieres que haga, qué quieres que te haga de comer, mira, cambiar los muebles, qué te parece, con los niños, verdad, vamos, ahí todo, yo sé que ahorita es todo dentro del hogar, el jugar dentro del hogar, el saber que el hogar tiene vida, que no nada más es un edificio, unos cuartos que están impecables, que están, que entras de puntitas, porque no quieres que te toque nada, no, tu hogar es un hogar para vivir, para convivir, donde hay armonía, donde hay paz, donde hay amor, y cuando llegar a haber algún problemita, ¿sabes qué? está el perdón, porque eso vence también la ansiedad y la preocupación, dicen el 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles son las personas que no han confesado a nuestro Señor Jesucristo, como su Señor y Salvador, y cuando, y yo no sé, si estás por primera vez, que tú puedas decir, no, yo soy una creación de Dios, correcto, todos somos la creación de Dios, pero hijos, solamente somos aquellos, que le confesamos con nuestra boca, que creemos en su nombre, que Él murió en la cruz del Calvario, para rescatarnos, cuando le decimos Señor Jesús, entra a mi corazón, yo sé que tú moriste en la cruz del Calvario, por mí, yo sé que tú perdonaste ahí todos mis pecados, y sanaste todas mis enfermedades, todas mis deudas Señor, y por tu llaga he sido sanada, yo creo que ese sacrificio fue, para que yo fuera salva, gracias, gracias porque ahora estás en mi corazón, gracias porque ahora ya no soy una gentil, ahora soy una hija, un hijo tuyo, gracias porque sé que escuchas, y sé que ya no me voy a afanar, sé que tu Espíritu Santo va a traer una paz a mi corazón y a mi mente, en el nombre de Jesús, y gracias porque hoy está escrito mi nombre en el libro de la vida, y gracias porque hoy hay fiesta en el cielo, por cada pecador que se arrepiente, y gracias por aquellas personas que están escuchando, que para ser hijos de Dios, tenemos que confesar a Jesús como nuestro Señor, y Salvador de nuestra vida, y bueno, te felicito si tú esta mañana lo has hecho, y luego nos dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, tú dirás, ¿cómo voy a buscar el reino de Dios y su justicia? aquí, en la palabra de Dios, aquí está la justicia de Dios, aquí está, conocemos su reino, y lo llevamos por práctica, dice que buscamos el reino de Dios, al leer la palabra de Dios, estamos siendo informadas, de buenas noticias, de excelentes noticias, que nos dan vida, que nos dan vida en abundancia, que nos dan vida eterna, aquí el Señor nos está diciendo, como ahorita lo estamos leyendo, en el reino no debe de haber afán y ansiedad, la ansiedad se tiene que ir, en el reino de Dios, dice la palabra que el reino de Dios es gozo, paz, amor, justicia, entonces, si el Señor me dice que no me afane, no tengo por qué afanarme, si el Señor me dice que mi ojo es la lámpara de mi cuerpo, pues mis ojos siempre van a demostrar quién soy yo, y van a, la gente me va a conocer como soy, porque lo que hay en mi corazón, es lo que voy a reflejar, verdad, cuando también nos dice que, que este, que no juzguemos a los demás, pues no hay que juzgar, no, no hay que juzgar para que no nos juzguen, verdad, no hay que juzgar a nuestro prójimo, ya suficiente tenemos en nuestro hogar, cosas que componer, cosas que arreglar, cosas que ordenar, que tenemos que decir al Espíritu Santo, de Dios, ordena mi vida, ordena mi vida, Señor, y que tu reino se ha establecido en mi hogar, donde hay desorden, donde hay cosas, Señor, que, que tú tienes que hacer un milagro sobrenatural, que se vaya todo afán de mis hijos, que se vaya todo afán de mi esposo, que se vaya todo afán mío, para que podamos convivir, para que podamos leer y entender tu palabra, para que podamos, Señor, tener tiempos, tiempos de armonía en nuestro hogar, a lo mejor se fue la armonía en tu hogar, a lo mejor el enojo, con tus hijos, o con tu esposo, ha durado unos días, déjame decirte, que no debe pasar, ni un solo día, dice que, que si, hay cosas que no, no son gratas, verdad, pero hay que llamar la atención, hay que exhortar con amor, y hay que perdonar, para continuar adelante, porque, pues no sabemos, verdad, si el día de mañana vamos a estar, o no vamos a estar, basta cada día, dice la palabra de Dios, su propio afán, su propio mal, entonces, que el Señor venga a tu casa, a mi casa, y que, ordene, todo lo que tenga que ordenar, vamos a decir, Espíritu Santo de Dios, ordena mi hogar, ordena mis finanzas, a lo mejor me endeudé, y ahora no sé qué hacer, trae una orden Señor, a lo mejor no hay trabajo Señor, pero tú no me vas a dejar sin comer, aquí dice, busca, primeramente el reino de Dios, y su justicia, y todas estas cosas, nos vendrán por añadidura, y aquí nos está diciendo, que es, la comida, el beber, y el cuerpo, el vestido, entonces, Señor, pongo en tus manos a mis hijos, si son jóvenes Señor, trae la paz sobrenatural, trae hambre y sed de tu palabra, en cada uno de ellos, que tengan con alegría, el devocional, que juntos oremos, buscando tu presencia, si está tu esposo ahí, y no es cristiano, compártelo en la palabra, dile, vamos a darle gracias a Dios, por un día más, vamos a honrar al Padre, celestial, el día de hoy, pon tus alabanzas, y se va todo afán, y sabes, lo más hermoso, cuando viene todo esto, es que en la casa, somos un equipo, muchas veces creímos, como mujeres, por eso a veces decíamos, ay no, no se termina el quehacer, y todo, y nadie me ayuda, y nadie me, me hace, me hacen más tiradero, ¿no? ¿Sabes qué? No, la familia somos un equipo, y todos, todos por amor, cuidamos del hogar, todos, el esposo, yo le doy gracias a Dios, por la vida de mi esposo, no es de ahora, ha sido de siempre, ¿verdad? Que cuando, ahorita está preparando sus aguas, cada día, y nos da nuestra agua de sabor, fíjate, hasta allá no hay refrescos, nuestra agua nutritiva, el guisado que hizo de las mojarras, bien ricas, que me ayuda luego con los trastes, y yo le digo gracias esposo, porque yo sé que eso tú lo haces voluntariamente, porque te gusta ver la casa arreglada, porque te gusta verme tranquila, porque mis hijos vienen, y nos ayudan en el trabajo de la iglesia, por eso yo te decía que la iglesia continúa, la iglesia sigue trabajando, tienen, tienen que, le ayudan al papá en el trabajo de la iglesia, entonces nos vienen a visitar, y ya traen algo, pero lo mejor para mí, ¿sabes qué? como mamá, como esposa, es verlos bien, es ver que sus, porque yo tengo hijos casados, tengo nietos, aunque tú no lo creas, pero tengo ya cuatro nietos, y viene el quinto, viene el hijo de Isaías, y de Ale, qué alegría, entonces, para mí, es una alegría que vengan a ver, a vernos, para mí es una alegría verlos bien, para mí es una alegría, ver las risas de mis nietos, ¿no? que están jugando, que corren para allá, que corren para acá, a lo mejor yo pudiera decir, ay, acabo de arreglar mi casa, ¿sabes? que también ellos ya me ayudan, entonces, la familia, esa es la armonía, que debe de haber en tu hogar, no estés ansiosa, vamos a ver, en segunda, en primera de Pedro, cinco, siete, por favor, primera, primera carta de Pedro, cinco, siete, dice, echando, toda vuestra ansiedad, sobre él, porque él tiene, cuidado de nosotros, echando toda la ansiedad, ¿sabes? cuando tú lloramos, nos postramos, y le decimos, señor, ya no puedo más, ya, ya no aguanto, esta situación, económica, ya, ¿sabes qué, señor te dice, ánimo hija, yo te voy a sorprender, yo estoy contigo, no temas, no desmayes, no te preocupes, yo soy tu Dios, yo soy tu padre, que tengo cuidado de ti, y, y, ahorita me acordé, esta cita, fue una cita que yo tuve, hace seis años, así como, así como, muy viva en mi corazón, echando toda vuestra ansiedad, sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros, hace seis años, el señor me sanó de cáncer, en el colon, y, y, y tuve que poner toda mi ansiedad sobre él, porque yo sabía, que sabía, que él era el único que me podía sanar, que él era el único que podía traer la provisión, porque fueron tres operaciones, que él era el único, que podía traer el cuidado de mi esposo y de mis hijos, que todos los días estuvieron conmigo ahí en el hospital, que él les iba a dar sabiduría a los doctores, para que supieran que tenían que arreglar dentro de mi cuerpo, ¿sabes? Y yo, yo, toda mi ansiedad, y tengo, hay cartas que fui escribiendo conforme, fue pasando la situación de una operación, otra operación, luego tardaron como tres meses y medio, cuatro, para la siguiente operación, y, y esto, esto fue lo que, la palabra de Dios, en la que yo descansé, en la que yo, al orar, descansaba en el Señor, ahora, ¿qué te puedo decir? Ahora, es decirle, Señor, que esta pandemia pase, tú eres el único que puedes secar este, y, y, y echar fuera del mundo, porque no nada más es en México, todo, toda esta pandemia que ha hecho mucho daño en el mundo, tú lo puedes hacer, Señor, y guardarnos, y guardarnos en el hueco de tu mano, donde el maligno no nos toque, y, ¿sabes? cuando digo, porque tengo que oír las noticias, aunque sea una vez al día, cuando dicen que ya prepararon tantos hospitales, que hacen falta más hospitales, antes como que me molestaba, pero, ya no me molesto, porque el Espíritu Santo te va enseñando también a orar, y yo le dije, gracias, Señor, por las autoridades, gracias, porque ellos están previniendo, en nuestro país, pero, yo te doy gracias a ti, Señor, porque tú eres el único que puedes reprender y echar fuera ese espíritu, ese espíritu de muerte, ese espíritu de enfermedad, y que no alcancemos a llenar esos hospitales que están hablando las autoridades, claro, ellos prevén por estadísticas y por todo lo que saben conocimientos de ellos, pero nosotros hablamos por fe, nosotros hablamos por fe, declarando que México es un país lleno de la misericordia de Dios, un país que se va a levantar por el poder del Espíritu Santo de Dios, un país donde la gente va a tener trabajo, un país donde muchos van a llegar al conocimiento de Dios, pero se tiene que ir a ese afán, se tiene que ir a ese enojo, se tiene que ir a esa ansiedad en el nombre de Jesús, una razón por la que Dios nos manda que no nos preocupemos, o que no estemos ansiosos, es porque el daño que esas emociones nos causan en el cuerpo, dan una lista de enfermedades físicas que pueden resultar de la preocupación, preocupación, trastornos del corazón y del estómago, o sea, no nada más Dios dice, no te preocupes, no, él nos está guardando, él nos está guardando de que nos enfermos, enfermemos, Proverbios 12, 25, Proverbios 12, 25, nos dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, o sea, nos entristece, nos preocupa, dice, más la buena palabra lo alegra, la buena palabra que nos alegra, si tú dices, es otra vez, sigue lo de la pandemia, debes decir, gracias Señor, porque es un nuevo día, gracias Señor, porque tienes cuidado de nosotros, gracias Señor, porque ese día te alabaré, me gozaré, en las obras que tú estás haciendo en nuestras vidas, te alabo Señor, entonces, la congoja en el corazón, nos abate, nos entristece, entra la tristeza, no nada más, estoy triste un rato, a veces la tristeza va más allá, hasta la depresión, o hasta la muerte, no, a veces que estás, pero no estás, y más vale la buena palabra, y sabes cuál es la buena palabra, la palabra de Dios, que nos da vida, que nos da esperanza, que nos da fe, esa es la buena palabra, proverbios 14.30, el corazón apacible, es vida de la carne, más la envidia, es carcoma de los huesos, el corazón apacible, es vida de la carne, un corazón apacible, es estar contentas, con lo que tenemos hoy, es estar contentas, con lo que el Señor, hoy nos ha dado, y el corazón, y dice que la envidia, es carcoma de los huesos, algunos dirán, ay, está esta situación, pero, ¿sabes qué? ¿por qué la vecina, está mejor que yo? ¿y por qué, estamos en esta situación, y por qué ellos, viven mejor que yo? La envidia, carcome los huesos, cuando se carcome los huesos, ese es el cáncer, entonces, no permitamos, la envidia, gocémonos, con lo que tenemos hoy, y sabemos que lo más importante, es tener a Dios, y lo más importante, es que hoy tenemos vida, luego, vamos rápido, a proverbios 15, 13, el corazón alegre, hermosea el rostro, amén, no necesitamos mascarilla, bueno, sí, una manita de gato, ¿no? pero por decirlo, sí, si tú te maquillas muy bien, y por adentro, tu corazón tiene envidia, por adentro, tu corazón está batido, pues, aunque estés bien maquillada, y con los mejores productos, no se va a ver esa belleza, la belleza, es la interna, que sale hacia afuera, dice, es más, por el dolor del corazón, el espíritu se abate, o sea, si tienes, si ahorita en estos momentos, te sientes con un dolor grande, en tu corazón, entregaselo al Señor, y le dice, ya no puedo más con este dolor, ya no puedo más con esta tristeza, ya no puedo más con esta ansiedad, con esta preocupación, te la entrego, te la entrego, tú eres el único, que puedes traer, buenas palabras de vida, a mi corazón, buenas palabras de fe, no quiero estar enferma, te entrego esta ansiedad, y esta preocupación, no quiero gastar en médicos, no quiero gastar en medicinas, quiero Señor, que tú me sanes, y que mi corazón esté sano, para continuar adelante, y por último, vamos a ver Proverbios 17, 22, el corazón alegre, constituye buen remedio, más el espíritu triste, seca los huesos, o sea, ves por qué el Señor te dice, no te afanes, no te preocupes, no estés ansioso, porque no quiere que estemos enfermos, dice que el corazón alegre, constituye un buen remedio, pero el espíritu, más el espíritu triste, abate los huesos, entonces, el Señor tiene cuidado de nosotros, pero también nosotros tenemos que hacer caso, en no afanarnos, en vencer la ansiedad, en vencer la preocupación, en vencer la tristeza, y en tener ánimo, 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 ánimo es tener vida en el alma, en el corazón, en estar alegres, algunos dirán, pero cómo voy a estar alegre, una disculpa, una falla en la red, pero vamos a concluir, con esta enseñanza, Isaías 26, 3, tú guardarás en completa paz, aquel cuyo pensamiento, en ti persevera, porque en ti ha confiado, que hermoso es el Señor, primero nos dice, que no estemos ansiosos, que no estemos afanados, que vencamos, pensemos, la ansiedad, la preocupación, en su nombre, después nos dice, el motivo por el cual, no podemos estar preocupados, si nos habla del corazón apacible, el corazón alegre, el corazón sano, verdad, tiene que estar, porque de lo contrario, el corazón alegre, hermosa el rostro, pero el corazón abatido, pues daña los huesos, verdad, enferma los huesos, la envidia, carcome los huesos, entonces, pues nos conviene estar sanos, y luego termina diciendo, tú guardarás en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, ¿qué quiere decir esto? Aquel, tú guardas en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, que estamos creyendo en su palabra, que somos mujeres de fe, que estamos confiando, que él está, ya contestando nuestra petición, que él tiene cuidado de nosotros, que si hay una salida, déjame decirte, que si hay una salida, a la preocupación, a la ansiedad, que llegamos a tener, pero la vencemos en el nombre de Jesús, y los pensamientos, los pensamientos son los que, a veces nos afectan, cuando el Señor te dice, no te preocupes, y tú te estás preocupando, estás haciendo lo contrario, cuando dices Señor, no quiero estar preocupada, por favor, ayúdame en esta situación, porque en ti he confiado, entonces sabes que el enemigo, ya no te va a estar, estar mandando esos pensamientos, negativos, para que tú, no creas en Dios, sino todo lo contrario, te levantes en fe, cuando tú le digas Señor, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, Señor gracias, por la paz que me das, diga el rico, diga el pobre, rico soy, diga el débil, fuerte soy, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, bueno, estamos despedidos, que el Señor me los bendiga mucho, y nos vemos, el próximo jueves, en la reunión, les amamos, vamos a recibir un saludo, del Pastor Reynaldo, el Pastor Armando, que nos está grabando, y, y a todos los niños, que terminen pronto, sus tareas, verdad, porque ya entraron a clases, y que Dios les los llene de sabiduría, y de conocimiento, para que puedan terminar este año escolar, en el nombre de Jesús, amén, ahí,